Sin miedo Se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo Así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo Las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles que no son imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Sin miedo Sin miedo Vamos a vivir sin miedo Empezando con los duendes abrigándote el camino Vamos a vivir sin miedo Vamos a vivir sin miedo Y solo seguir cantando Y si tú quieres la estrella, oye niña vuelve al cielo Vamos a vivir sin miedo, y solo seguir cantando Sin miedo, sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños y abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo, sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños y abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños y abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!